¡Ah! ¿Vos? ¿Pero qué estás haciendo? Goody, estoy ocupado. Vos, no me digas que estás viendo porno furry otra vez. Ya te dije que son personajes fin... Ticios sin una maldita alma. ¿Qué? Dices eso porque no tienes cultura al arte de hoy. El arte de hoy en día se consiste en coger un Pokémon random y ponerle un par de tetas, vos. No me hables de arte, de verdad. Tú ni siquiera sabes lo que es un Vaporeon. ¿Qué? ¿Pero qué es un Vaporeon? Es un majestuoso animal que mide tres pies con tres pulgadas de altura. El cual es más compatible con los humanos en términos de reproducción humana. Un día pienso empeñar un Vaporeon para así casarme con él. ¿Y tú, amigo? Eres el responsable de destruir ese sueño. Te repito que son unos píxeles. Estás teniendo sueños húmedos con un personaje que ni siquiera es real. Y si lo fuera, sería maldita. ¡Apsophilia! No importa qué pase, cumpliré mi sueño. No importa qué. Así que me iré a pajear. ¿Ah, sí? Pues ve a comiarte, demente. Yo me voy a ver fotos de patas.